Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, inmediaciones de la plaza del cementerio, fueron atracadas una pareja, utilizando un estilete, un sujeto de sexo masculino, que pueden ver ustedes en las pantallas, y las personas de sexo femenino, ambos consumidores de sustancias nocivas, a bordo de un vehículo también que son de características propias y que pueden ver ustedes en las imágenes, han procedido a robar un celular y algunas pertenencias a un ciudadano cruceño. Y los grupos de élite, de la UTOB y Delta, logran dar con estos tres delincuentes, los reducen y posteriormente son conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Refieren ellos que han hecho aproximadamente unos 40 robos, lamentablemente no hay denuncias. Por eso que exhortamos a la ciudadanía, puedan ver estas imágenes, puedan reconocer el vehículo y apersonarse a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estos ciudadanos lo que hacen es seguir a sus víctimas, amenazarlos con un cuchillo o con un estilete, reducirlos por la fuerza y muchas veces les han ocasionado lesiones para posteriormente despojarlos de su celular. Una situación similar ocurrió ayer en la carretera al norte, donde un ciudadano boliviano perdió la vida al ser impactado por un proyectil de arma de fuego en el abdomen, lo que le ha ocasionado la muerte, solamente por robarle un celular. Y en el caso de la carretera al norte, donde ha perdido la vida este ciudadano, merced de un par de delincuentes en motocicleta, estamos investigando, tenemos algunas imágenes que las estamos analizando y quisiéramos también, y demandamos de ustedes, medios de prensa y de la ciudadanía, nos colaboren si es que han visto algo y nos den la información que nos permita dar con estos dos delincuentes que han quitado la vida a un humilde servidor boliviano. Hacemos llegar nuestro sentido pésame a la familia de este infortunado ciudadano, la policía está trabajando, vamos a dar con los autores, son horas más, horas menos, pero vamos a dar con los autores y vamos a hacer justicia en este acto delincuencial. La recomendación para la sociedad frente a este tipo de hechos es no oponer resistencia, no pelear con el delincuente, no hacerle frente al delincuente.